Usted sí que es bien bonita señorita Tiene la boca de caña dulce recién corta Usted sí que es bien bonita señorita Y la sonrisa como las flores del recedad Cristal bonita como el turpial que canta en el morichal De sus cabellos y la mirada la cascada que me moja el corazón Y yo que muero de soledad como la yegua en silla para los dos Y yo, y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Música Usted sí que es bien bonita señorita Tiene la boca de caña dulce recién corta Usted sí que es bien bonita señorita Y la sonrisa como las flores del recedad Cristal bonita como el turpial que canta en el morichal De sus cabellos y la mirada la cascada que me moja el corazón Y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo, y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Mambo y la chacaracha en mi muchacha Con esos ojos tan lindos de tamarindo Y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo, y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Tengo la yegua en silla para los dos